¡Bon día no merda! Sensei David está enseñando a hacer bicicletes. ¡Coge la sola camisa para si fuera un primer pla! ¿Sí? ¡Don't you know bait, master bait! ¡Y ahí va! ¡Va, pero ahora haces una aplicación! ¡Hola! ¿Vas a hacer bicicletes? ¡Vamos a hacer un tonto! ¡Mira pues aquello! ¡Eh, eh, eh! ¡Va! ¡No, pero bicicletes terrestres! ¡Voy que facias bicicletes terrestres! ¡Vamos a hacer bicicletes terrestres! ¡Vamos! ¡Pero no me ha dado la cara, eh! ¡Pero la cara no! ¡Pero a mi marellas que hacen tierra! ¡Pero a mi marellas que hacen tierra! ¡Pero a mi marellas que hacen tierra! ¡No, no! ¡Los alas! ¡Los que estáis f 이미 verse! ¡Vab go! ¡Pero a mi invito! ¿Sabes que estás haciendo exhibiciones? ¿Sabes que voy a grabar en internet hoy? ¡No! ¿Qué dices? ¿Veis cómo hace la encicleta? O sea que no está la jaca. Ahora que es cambio de pie todo el rato. O sea... ¡Pu, peo! ¡Orella, orella! ¡Llengua, lengua! ¿Es la proposición? ¡No! ¡A tú no! ¡Pero sí! ¡Todos no están evidentes! ¡Ahí va! ¡Muy malo! ¡Peu, peo! ¡Peu, peo! ¡Panete de manetes! ¿Y ahora cómo se pega un mermuchado a la pared? ¡Hostia puta! ¿Cómo os agrada que os metetís, eh? ¡Salimos en la televisión! ¡Estamos muy nerviosos! ¡Aprovecho para saludar a mi papá y a mi mamá! ¡A lo voy a ir a la peluquería con las abuelas y se esquivan los pueblos! ¡Tú despintáis! ¡Así están! ¡Como si pasan por ahí! ¡Una, dos, tres! ¡Quiero saludar a mi abuela y a la puta que me tiran a la noche! ¿Estás bien que te envas de putes? ¡Pues cuidado que no agarres algo! ¡Fica't goma! ¡Me caiga en la hostia puta! ¡Aprofita patxillar porque serían menores pero de esparche! ¡Entonces! ¡Vení por el fondo y por del también! ¡Despite las tres! ¡Que se apiguen que las te comba! ¡Que os puede ser perilloso! ¡En estos peos de gato me caben los dios pero... ¡En los meos peos de gato no caben los dios! ¡Hostia! 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 ¡La gata! ¡Entre la gata y los peos de gat! ¡Te revuelves como un gato follado panso arriba! ¡Cerramos esta emisión! ¡En una pedra!